Les voy a contar la historia de Don Bosco y María antes de la vocación de Auxiliadora. Es una historia muy bonita, así que escuchémosla con mucha atención. Don Bosco y el nombre de María Auxiliadora estaban hechos el uno para el otro, pero tardaron en encontrarse. La historia empezó una noche de 1824, en una casa campesina del Piamonte, a unos 50 kilómetros de Turín. Un niño de 9 años sueña, sueña grandes cosas, se ve a sí mismo rodeado de chicos, unos reían, otros jugaban y muchos decían palabrotas. Al oír aquellas palabras se metió en medio para hacerlos callar con puñetazos e insultos. En aquel momento apareció un hombre con rostro luminoso, que le llamó por su nombre y que le pidió hacerlo con amor, en lugar de con golpe. Le preguntó cómo podía hacerlo y este hombre le presentó a una maestra, una señora de aspecto majestuoso. Le pide que se haga humilde y fuerte para poder ganarse a aquellos muchachos. Años más tarde, ese chico que se llamaba Juan Bosco es ordenado sacerdote. Vive marcado por aquel sueño. Recorre las calles de la ciudad industrial de Turín, repletas de chicos que andaban perdidos por esas mismas calles. Muchos acababan en la cárcel. Don Bosco se hace su amigo, los cuida, los recoge, echa mano de toda ayuda que puede. Ahora ya sabe quién era aquella señora del sueño, la Virgen María. Al principio no habla de María Auxiliadora, prefiere hablar de Nuestra Señora de la Consolata, que era la patrona de Turín. Después, hacia 1850, la llamará Inmaculada. Finalmente, da con el nombre de su Virgen. Se llamará Auxiliadora, porque sus jóvenes necesitan toda la ayuda del mundo y del cielo. En 1856, cuando muere mamá Margarita, que era la madre de Don Bosco, él se dirige con estas palabras a María Auxiliadora. Ni yo ni mis jóvenes tenemos ya madre en esta tierra. ¿Quieres ser tú nuestra madre? Y parece que ella aceptó la invitación. Treinta años después, cuando ya es un virgencillo sin fuerza, Don Bosco preside la Eucaristía en el Santuario de María Auxiliadora, en el que se encuentra una imagen de la Virgen. Se echa a llorar varias veces, y los que están a su lado le oyen decir, Ella lo ha hecho todo. Ella lo ha hecho todo. Desde entonces, el nombre de María Auxiliadora y el de Don Bosco van unidos. Por eso, celebramos cada año su fiesta. Detrás de cada cosa que hacía Don Bosco estaba María Auxiliadora. Él siempre confió que ella estaba con él, y cuando le flaqueaban las fuerzas, ella era quien le animaba a seguir cuidando de todos esos chicos que él tenía a su cargo. La Asociación de María Auxiliadora es el segundo grupo perteneciente a la familia salesiana, fundado directamente por San Juan Bosco. Después de los salesianos, en 1869, un año después de la consagración de la Basílica de María Auxiliadora de Turín, la asociación comienza a extender la devoción a la Virgen Auxiliadora. Hoy en día, forman parte de nuestras casas salesianas, y al igual que María, auxilian en los proyectos de las obras a las personas que lo necesitan. A continuación, van a ver un vídeo en el que son ellos y ellas, las admas del Colegio de los Salesianos de la Cuesta, las que piden por los chicos y chicas de nuestros proyectos, y dan visibilidad a la campaña que tiene actualmente la Fundación. Ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a ayudar. Ayúdanos a ayudar.